Estados Unidos de América, donde tiene base de operaciones Jesús Ejía, uno de nuestros grandes analistas políticos y un encuestador de primera línea. Él hace microanálisis y ayer publicó uno donde dice, a ver, voy a leer, digamos, lo que sería, para la mayoría absoluta de los venezolanos, la solución de la crisis económica es la que debe marcar la pauta en la toma de decisiones de nuestros políticos de oficio. Pero lamentablemente no ha sido posible en los últimos 10 años. Los políticos nos dedicamos a buscar el poder, pero la conexión con la gente está en los problemas que la gente quiere que se les resuelvan. Entiendo que esa es la idea. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, Juan Carlos. Saludos cordiales a todos los amigos, a todos los ciudadanos en particular. Bueno, coméntame, la economía, ¿recuerdas aquella frase? Es la economía, idiota, es la economía. ¿Qué pasa? Tú dices que deben ir de la mano el problema político con el problema económico y los políticos nuestros de oposición no lo han entendido. Efectivamente. O sea, ya todos los años que tenemos entre esta camorra inútil, entre opositores y gobiernos, donde sin duda alguna el gobierno lleva la mayor parte de la teoría de las confrontaciones, de su zona de desconforto, están programados para eso. Y lamentablemente los opositores cayeron en esa trampa y ahora entonces aquí odia a todo el mundo y todo el mundo está en un ring de boxeo y han actuado reactivamente. Cuando el deber de un político y de todo líder es mantener una actitud proactiva. Es decir, si tú crees en algo, manténlo. No vayas al terreno donde tu enemigo te está provocando y quiere que tú estés allí. ¿Por qué él es fuerte allí? De manera pues que, uniendo eso al tema de, digamos, del objetivo en este momento, que sería definir qué es lo que queremos hacer definitivamente en el país. Sin duda alguna, pues, el objetivo fundamental del país y de los políticos en particular tiene que ir apuntando a la solución de dos grandes megacrisis, las cuales a su vez generan otras megacrisis. Por ejemplo, la crisis económica genera una gran crisis en la calidad de vida y genera una gran crisis en consecuencia, perdón, genera una gran crisis de diácora. Porque los venezolanos están saliendo masivamente del país, ya casi la cuarta parte de los venezolanos se ha ido del país, lo cual es un escándalo mundial y también de carácter humanitario. Y así vemos, también eso impacta en los servicios públicos. Porque en Venezuela vemos que a la orilla del Orinoco y del Caroní hay crisis de agua potable. Ahora Jesús, permíteme, pero... Y al cambio de acción de la represa hidroeléctrica hay crisis de electricidad. ¿Tú me escuchas? Entonces, te das cuenta que el tema económico es importante resolverlo y el tema político también, por supuesto, porque es el que origina esta crisis económica. Ahora bien, ¿cómo vamos a lograr combinar ambos factores? Si pretendemos resolver la crisis política primero para luego ir a resolver la crisis económica, eso puede traer un problema, porque dependiendo de cómo solucione o intente solucionar la crisis política, vas a poder resolver la crisis económica. Ahora Jesús, Jesús, ¿me escuchas? A ver, porque tú estás hablando, hermano mío, y yo estoy tratando de buscar en mi mente cómo relaciono lo que tú estás diciendo. Eso es el ABC de aquel librito que escribió hace casi... Mira, hace como 3.000 años, Sun Tzu escribió el arte de la guerra y casi que en el preámbulo del libro está lo que tú estás diciendo, que es identificar los problemas, identificar tu fortaleza, tus debilidades y los escenarios a los cuales te enfrentas. Pero, ¿por qué estamos cometiendo el error? Bueno, ¿qué te puedo decir? No me lo preguntes a mí. El gran problema es que tenemos un estamento político venezolano que le ha fallado al país, y además han fallado a sí mismos, porque no han sido capaces ni siquiera de, digamos, de defender adecuadamente sus propios intereses. Y nos han metido y se han metido todos ellos en una operación suma cero. Aquí está estancado todo el mundo. No hay que ver un estamento político exitoso en lo personal y fracasado todo el resto del país. No, ellos también han fracasado. Ellos también están en una condición precaria. Entonces, yo creo que esto es suficiente como para decir, bueno, mire, un momento. Cuando las cosas no están saliendo bien por acá, entonces hay que buscar por este otro lado. Es decir, hay que cambiar. Y mire que han sido duros para el cambio. Y lo más importante es que el cambio es gratis. Ok, fíjate, tú dices acá, Jesús. Son parísimas muy arraigados para hacer políticas que no son fáciles de cambiar. Ahora, volviendo a lo anterior, que es muy importante, Juan Carlos. La crisis económica debe ser la prioridad de todo el estamento político venezolano. Independientemente que resuelvan o no la crisis política. ¿Por qué? Porque tienes un problema país, de nación, que tiene que detenerlo urgente. El tema de la diáspora es un tema gravísimo. No solamente la gente que se está yendo. Es quienes se están yendo. Hemos perdido una generación completa, dos generaciones completas de venezolanos preparados, formados. Jesús, ¿me escuchas? ¿Sí? ¿Te quedas un segmento más con nosotros? ¿Te dejo una pregunta al aire? Por favor, si eres tan amable. La pregunta sería, tú dices acá que el 82% de los venezolanos considera que la crisis económica y la mala calidad de vida son lo más relevante, que es más relevante que la crisis política. Nunca olvidemos que en democracia los políticos se deben a los ciudadanos. Por eso hay tan poca gente sumada, por ejemplo, a las primarias o con interés en participar en las primarias. Tiene que ver con que cada quien está viendo cómo sobrevive. Cada quien está viendo cómo llega a Colombia o cómo atraviesa el Darién y llega a los Estados Unidos. Al retorno, me dice, por favor, Jesús Seguía, Evelyn Castro, ¿cómo cierra el segmento?